Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es a Pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es a Pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vamos a dormir Muevelo con la fiesta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Muevelo con la fiesta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es a Pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es a Pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vamos a dormir Muevelo con la fiesta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Muevelo con la fiesta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Sigo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Todos nos ven Muevelo con la fiesta, neta Muevelo con la fiesta, neta